Muchas gracias, ¿eh? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Qué gotito! ¡Venga, Virgen! Yo me despierto cada mañana. ¿Cuál es el amor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy en vida está la pica al sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás me olvidarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Vale! ¿Por qué te vas? para arriba y luego tal y luego cual pues y ahora hay más grande que le ponen un vestido a ver cuando aquí ¡Venga, Virgenia! ¿Tipo Globo? Disculpa, me explico. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penombra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 A la estación me encantará a mi madre estragatada hasta luego hasta luego adiós hasta luego hasta luego hasta luego le está tirando letras mano todo ya 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 he visto que tiene unas pavas En el farol y el no sé qué, en plan, en el idioma de los sordomudos. Pues me falta... A mi abuela le encantará, ya te lo digo. Sí, a mi abuela también. Y a mi abuela también. Es verdad. Claro, sí, seguro. Mi abuela se le ha cantado en inglés también. Ay, qué veo el niño aquella. Ay, quina canción más maca. Aquella noia morenita que tenia allà que va a cantar, no por qué te vas, o qué maca. Pobreta. Ah, sí, mi abuela me lo dices, ay, pobreta. Pobreta, aquella noia morena. Bueno, ¿qué? Me falta... Un rato. ¿Qué ratito? Un eró. Esta es la gala de capter. Es la gala de capter. Es una gala que no he dedicado a capdiví. La tira, la tarde, el waltz, la dúltera. Y yo, para empezar, me cuesta mucho no reírme. Bueno, pero esta, eso está bien. Lo paso muy mal, porque me sigo mucho. Pero eso está bien. Reírme. Eso es para empezar. Entonces, en el momento que yo deje de reírme, en medio de la canción, y me la quede. Sí, pero el control es la risa, eso está bien. Madre mía, me entra calo y todo. Yo quiero, simplemente tienes que estar un poquito... Me queda un rato de que pase el fin de semana. Me queda un rato de que me queda. Vale. Siempre pone un saber, un tipo de interior y musical. La parte positiva es que sonrió como nunca se me ha ido. ¿Qué hago? A ver. Ya está, si canta, me encanta. A mí me encantó. A mí me ha encantado. De su época. ¿Pero? A la época de la abuela de... ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! Pero es que estoy todo el rato dando saltos. Dios mío, es que esta canción no me incita a hacer otra cosa más que... Bueno, no te quedas más, perdón. Sí, sí. Me parece que voy a salir en una... ¿Cómo se llama? Me queda malástica. Me parece que estoy en las colchonetas estas... De cuando chica, de ¡ah, qué guay! Lo sacan siempre un petazo. Está bien, yo no te he visto salt... Yo no te he visto salt... ¿Eh? ¿Queréis callaros que hable Virginia, hermano? ¿Eh? Es muy sencilla, pero... ...sigológicamente me he tratado... Yo he saltado, ¿eh? Yo he saltado, ¿eh? Pero tampoco no ha saltado mucho, tampoco no ha sido... Poquito, poquito saltaría... Bailaste el otro día más con Noemi, violinista. ¿Te podríamos poner una violista en este tema también? ¿Una violista en este tema? Sí, pero... ¿Cómo estaba la pava, eh? ¿La pava? ¿Cómo estaba la pava? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tocaba? ¿Cómo tocaba? Ah, digo, joder, digo, ¿cómo estaba la pava? No... Era Noemi, violinista. Y era súper linda, luego al final estaba allí esperando un otro... ...muy lindo. Bueno, pues espera que me pase el fin de semana, que te relajes con una cancióncilla y venga. Y venga. Tengo momentos muy buenos y muy divertidos, yo solo en el voz con esta canción. Vale. Y tengo momentos... Tengo otros momentos. Malos. Patíticos. Tengo momentos muy divertidos y luego tengo otros momentos. Tengo otros momentos. Vale. Pues ya está, yo no veo ni que sea un problema. No puedo decir ni que no puedo decir. Prueba mi error. No veo ni que estoy. Ya.